En este caso, ¿es posible que las dejo el mejorango del vestido? ¿Tú? Hola chicos, hola chicas ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor Y bueno, hoy vamos a jugar a Will Battle Obviamente porque tengo ganas Y perdón por no poder subir video Pero hoy si puedo Así que nada Hay algo que no entiendo ¿Por qué hay camas? ¿No? ¿Por qué? Porque hay camas Esto no tiene sentido No tiene sentido En fin, pongo la intro Y nos vemos en unos segunditos Bye bye Bueno chicos, ya estamos por empezar y no sé que sea eso Bueno, el skin del chico ese Bueno, no importa Ahora tenemos que hacer un cementerio Qué hermoso tema, ¿no? O sea, es un hermosísimo tema Así que bueno, supongo que vamos a poner Como esto ¿Cómo es esto? Esto, algo así Esto como de piso, ¿no? Vamos a poner acá Cambiar suelo Y esto, así ¿Cómo se ponía? Ahí está Ahora tenemos este piso, que parece de cementerio Bueno, no me preguntes por qué, pero Básicamente va a ser como el piso de nuestro cementerio Pero ahora vamos a hacer como así ¿No? ¿Cómo era? Voy a poner como tierra Y voy a poner Como así Y un cartel, ¿no? Cartel Ahí no Es que está en inglés, ¿no? Sí, mira Voy a poner un cartel Que no sé dónde están los carteles ¿Dónde están los carteles? Acá Acá están los carteles Y acá voy a poner como Así Pues Tierra, ¿no? Y así ponemos Como así, ¿no? No sé cómo sean Bueno, son así más o menos Y vamos a poner Así Y no sé Rip Rip Vamos a poner Rip Donald Trump Así es Este es el cementerio de Donald Trump ¿No? Bueno Vamos a poner alguna florecita Vamos a ponerle La flor amarilla ¿No? Acá Bueno, no sé Le vamos a poner las flores amarillas Porque yo lo Porque yo lo ¿Sí? Bueno, acá Vamos a hacer acá Vamos a poner acá Ay, perdón Ay, ay Hice zoom sin querer Ok, vamos a poner Vamos a poner Rip 2.000 años más tarde Elberg Elberg Ya está Bueno, bueno No sean mal pensados Chicos No sean mal pensados Ok Vamos a poner una florecita Así Bien Bien linda, ¿no? Acá vamos a poner Otro ¿No? Y creo que O sea, estoy charlando demasiado Tendría que poner Ya hacer Todo Todo montón Ok, voy a hacer Rip Rip Eh García García Yo qué sé Porque Yo no sé quién es García No importa Si vos sos García No importa Te moriste Básicamente Sorry Pero te moriste ¿Sí? Ok, ok Vamos a poner esta flor Y ahora Acá un cartel Así Medio así A ver Así Vamos a hacer como así Y así Como una entrada Para nuestro cementerio ¿No? Así ¿No? Ok Ahora vamos a poner Como un cartel acá Que diga Cementerio 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 No sé XD Ok, vamos a ponerle ese nombre Ok, vamos a ponerle ese nombre Queda perfecto Muy bonito Acá No sé Podemos poner Hola que hace Hola que hace Ahí queda muy bonito Viste Queda muy hermoso Y acá vamos a poner Como así Para poner plantitas ¿No? Acá vamos a poner Unas plantitas Vamos a poner así De todos los colores Que sea bien colorido Este cementerio Ya sé Es horrible el cementerio Pero bueno Hay que hacerlo colorido ¿No? Hay que ponerle un poco De color ¿Por qué digo esto? Ok Vamos a poner así Así Uy no Bueno, no importa Vamos a poner así No Bueno, así Así Lo dejamos ahí Y ahora ponemos tierra Antes de que sí Ahí Así Y ahora ponemos esto Esto No Esto Eh Se fue No me digas que crece esto Ojalá que no crezca Porque No puede crecer esto No, se me van a ir Todas las flores Se me van a ir Todas las flores Ok Voy a poner macetas Entonces ¿No? O sea Crece la tierra Y se convierte En una más de esta Esta tierra ¿No? Entonces Se van las flores Entonces Nos queda bien Eh ¿Sabes qué? Voy a poner una maceta Maceta ¿Dónde están las macetas? ¿Dónde están las macetas? No No las encuentro Supuestamente Tiene que estar por acá A ver Vamos No No No, no, no No terminé No es bueno No importa Pero primero A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy mal ¿Qué hice acá? A ver ¿Qué hice? Ay no, no, no Ok Este Mira justo Justo la lluvia Yo no puse lluvia En serio Bueno Este me está botando mal Pero soy excelente ¿No? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no es un cementerio No Querido Esto no es un cementerio Mal Muy mal Excelente No Esto ¿Qué es esto? Próximamente ¿Qué es próximamente? La novela ¿Qué es eso? Ok Acá ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Ay no No me da tiempo para leer los cartelitos Estos Acá ¿Qué dice? Cruz ¿Pero qué tiene que ver la cruz? La cruz ¿Qué tiene que ver la cruz? ¿Eso? Acá Esta es una cruz Y Esto está mal Esto está mal Pero un poquito mejor que los otros Esto 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 no es un cementerio Básicamente esto no es un cementerio Pobres cabezas ¿No? Pobres cabezas Le sacaron la cabeza ¿No? Y ni siquiera le pusieron Ripple El Juancito ¿No? Pero bueno Acá Acá No No tiene cartel esto No se No se entiende Y ahora A ver ¿Qué es esto? Esto ni siquiera tiene cartel Pobre gente Pobre gente Esto no tiene cartel No No me sirve No Muy mal Muy mal Ok Ok Esto Esto está Bien Pero no No es un cementerio así grande Es un cementerio O sea Mal Pero O sea Ok 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 Esto es un cementerio Pero como que está Ok Esto Son varias cruces O sea No me gusta No me gusta Muy mal Muy mal Muy mal Este es de Hatsune Miku Así que debe estar bueno Es una Tremenda Cagada Vamos a ponerle Muy Cagada No Muy mal Ahí está Y este ¿Qué es? Esto es una casita No O sea Esto es una casita Ah No Es como que Una iglesia Y acá No me da tiempo Entender Me da un tiempo Limitado Entonces Eh ¿Qué es eso? La muerte ¿Qué? ¿Qué es eso? El agua Ok Ok Esto Esto No entiendo nada Esto No entiendo nada Esto no es un cementerio A ver ¿Este ganó? ¿Cuál es este? Ah Sí Este está Bien Está bien No está tan mal Pero ¿No? ¡Suscríbete!